Muy buenas tardes venidos otra vez más a otro video en esta ocasión les dejo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de Tauro para las personas solteras esto aplica si tú estás pensando en tu ex, si tú estás buscando un nuevo amor, si estás saliendo con alguien, si estás conociendo a alguien si estás divorciado, si estás viudo, si estás esperando a alguien o simplemente estás disfrutando tu vida de soltería esto aplica para la primera quincena del mes de febrero que es del 1 al 15 de febrero vamos a ver qué es lo que puedes estar viviendo en el amor para esta fecha bueno, aquí veo que tienes esa estabilidad, qué es lo que sientes, ya sientes que estás listo para una relación sientes que de alguna forma tienes esa estabilidad, sobre todo esa estabilidad mental, emocional y económica para poder iniciar una nueva relación con alguien aquí veo que te puedes estar fijando en una persona, no aplica para todos lo del signo, pero puede ser una persona que es Tauro, Virgo o Capricornio o quizás también estás pensando en tu ex porque está viendo hacia atrás, está viendo así el pasado entonces algunas personas del signo Tauro tuvieron una pareja de estos signos que les mencioné ya sea en su signo solar o en su signo ascendente entonces, como te digo, qué es lo que sientes, ya sientes que hay mucha abundancia, que hay mucho amor en tu corazón quieres expresar eso que tú llevas dentro, quieres de alguna forma demostrar amor hacia las personas o hacia una persona en concreto hacia una pareja, hacia tus amigos, hacia tu familia eres una persona quizás un poco más hogareña porque aquí vemos también lo que es el Siete de Oros entonces, la Reina de Oros es como esa mamá, no esa mamá que quiere demostrar cariño o amor a sus hijos ya sea con tus amigos o ya sea con tu pareja, si es que la estás buscando, con alguien al salir entonces, recordemos que esta es una tirada para solteros entonces, no hay una relación estable con alguien simplemente salimos como amigos o salimos con amigos con derechos o tenemos una relación pero todavía no hemos formalizado aquí, qué es lo que piensas tienes pensamientos sobre todo muy amorosos, muy de hogar aquí vemos el Siete de Oros que representa mucho la madurez ¿por qué? porque vemos un árbol, vemos como que ya has llegado a cierto punto donde estás dando frutos esos frutos pueden ser tus habilidades en cuestiones de estudios, en cuestiones del trabajo, en cuestiones del amor ya tienes esa experiencia que necesitas para poder seguir adelante con tu vida entonces, sobre todo para poder tener una pareja creo que ya estás listo para o formalizar con alguien en cuestión de pedirle un noviazgo formal o de alguna forma empezar como a ver si hacer planes de invitar a alguien a tu casa o de darte a conocer con todas estas habilidades que tienes todas estas habilidades como te digo tus experiencias, tus sueños, tus habilidades en el trabajo tus habilidades en el amor, tus habilidades, tus virtudes sobre todo tu amor, tu amistad, todos tus sentimientos ya estás listo para mostrarlos a alguien más estás listo para abrirte ¿por qué? porque te estás abriendo eres como un árbol que está dando frutos eres una semilla que ya se abrió que ya evolucionó, que ya maduró y sobre todo está listo y está fuerte porque los árboles también tienen que ser fuertes para poder soportar todas sus ramas, todos sus pesos de todos los animalitos que se les suban del clima, de los frutos que van a dar entonces tiene que ser también fuerte, resistente y creo que ya has logrado ya has llegado a esta etapa donde ya has aprendido del pasado y donde ya quieres continuar ¿ok? quieres continuar con tu vida ¿qué es lo que quieres lograr? tú quieres una pareja ¿ok? estás buscando una pareja estás buscando a alguien aunque quizás no vayas a formalizar todavía en esta fecha estás buscando a alguien con quien conectar alguien que te ofrezca lo mismo que tú estás ofreciendo quieres una relación recíproca quieres una relación donde veas a la otra como o a la otra persona perdón, como tu espejo como esa persona que cuando tú des algo sea recíproco cuando tú des amor cuando tú des cariño cuando tú des un beso cuando tú des regalos esta persona haga lo mismo sin necesidad de sentirse obligado ¿ok? entonces lo que veo aquí es que puedes estar conociendo a alguien de este signo como te digo incluso también puede ser signo de cáncer o Tauro, Virgo o Capricornio ¿ok? y estás listo como para formalizar una relación estás se te sientes preparado para para formalizar para iniciar un noviazgo si todavía no conoces a nadie puedes estar conociendo porque ya estás listo para iniciar una nueva relación ¿ok? ya creo que ya dejas de ver hacia el pasado o por lo menos estás tratando de dejar de ver hacia el pasado porque estás esperando que algo nuevo llegue a tu vida estás buscando una pareja ¿ok? por otro lado las personas que están pensando en su ex ya sean de estos signos como les mencioné que es signo de tierra Tauro, Virgo o Capricornio pueden estar todavía queriendo esa comunicación con estos ex ¿ok? queriendo esa esa comunicación para que puedan volver a tener interacción juntos y de alguna forma ver si quieren volver a formalizar una relación pero más seria ¿ok? porque aquí ya veo hogares involucrados ya veo amor entonces básicamente ustedes quieren que su amor su ex regresen porque todavía lo quieren o porque sienten todavía esa conexión con ellos ¿ok? entonces si estás preguntando por tu ex y esta persona y bueno y tú quieres que regrese esta persona puede haber esa comunicación puede haber esos planes para para convivir juntos otra vez ¿ok? entonces igual mucho cuidado porque tú ya traes esta experiencia de que alguien más te lastimó pero lo superaste ya tienes esa experiencia para no volver a confiar en las personas que te lastimaron ya tienes esa experiencia para ver las personas que realmente te están ofreciendo un amor sincero ¿ok? entonces mucho cuidado con las personas que están preguntando por su ex y que quieren que regrese ¿ok? entonces porque aquí ya traes esa madurez estás como en ese punto ¿no? de veo si el pasado o sigo adelante sigo adelante con mi soltería o sigo adelante con una pareja ¿ok? te veo aquí también puedes estar pensando seguir tu vida soltero un buen rato porque te veo más como acompañado como de una mascota un animalito de los amigos incluso de la familia o si quieres dar ese paso de buscarte una pareja ¿ok? entonces hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el próximo video muchísimas bendiciones y hasta luego